Un ruido, mire nuestra cama y conducir El aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte en tu país Te quiero, aún te amo y creo que hasta más que ayer La llena venidosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Y cuenta de que ayer me tengo en el mar Y dime por qué ¿Cómo fue que me dejó mi reacción? ¿Cómo fue que me dejó mi reacción? ¿Cómo fue que me dejó mi reacción? ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo fue que me dejó mi reacción? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!